El terrible mistake was made The weight would break the backs of 10 strong horses Tried to sleep in the castle in the fray O eres del sur o no lo eres? Esta es mi tierra, me siento orgulloso Dios bendice a to' los andaluces Rezo porque no me maten Carte que llevo me maten Esta es mi tierra, me siento orgulloso Dios bendice a to' los andaluces Reza porque no me maten Carte que llevo me maten No eres de aquí, mejor te callas Tenemos mejor hachitas, mejores playas Ven, vente, pero en la Alcazaba O en la Rinalda, sin mi chilaba blanca Viva la gente de aquí Suerte de ser de aquí Viva la gente de aquí Suerte de ser de aquí Aquí nací y aquí estaré El día de mi fin Aquí nací y aquí estaré El día de mi fin Aquí estaré, aquí estaré El día de mi fin ¿Cómo era eso? Una canción dedicada a mi tierra Esta es mi tierra, me siento orgulloso Dios bendice a to' los andaluces Rezo porque no me maten Carte que llevo me maten Carte que llevo me maten No eres de aquí, mejor te callas Tenemos mejor hachitas, mejores playas Ven, vente, pero en la Alcazaba O en la Rinalda Sin mi chilaba blanca Ah Sin mi chilaba blanca Ah No eres de aquí No eres de aquí No eres de aquí No eres de aquí Gracias por ver el video.